Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. ¿Quieres tener músculos de acero y ser la envidia de tus amigos en el gimnasio? Entonces, estás en el lugar correcto. Te presentamos los secretos para conseguir esa masa muscular que siempre has soñado. Pero antes, no te olvides de visitar Estilocracia.com para más consejos y trucos. Ser consciente. No es suficiente con entrenar como un loco y llenarse de proteínas. La hipertrofia muscular requiere de una combinación de factores internos y externos. De la alimentación correcta hasta el descanso adecuado. Y claro, el acompañamiento de expertos en la materia. Alimentación. La clave para tener un cuerpo musculoso es una buena alimentación. Asegúrate de incluir proteínas, hidratos de carbono y grasas en tus comidas. La regla básica es consumir un gramo de proteína por kilogramo de peso corporal. Divide el resto de calorías equitativamente entre los carbohidratos y las grasas. Antes de entrenar, toma un batido de proteínas y aminoácidos para evitar sentirte pesado durante el entrenamiento. Entrenamiento pesado. Si quieres aumentar la masa muscular, tienes que poner a prueba tus músculos con ejercicio de fuerza. Reduce las repeticiones y aumenta el peso para un entrenamiento más intensivo. No te olvides de incluir ejercicios multiarticulares como el remo con barra, burpees o dragón walk. Descanso adecuado. No te olvides de descansar. Durante el sueño, tus músculos se recuperan y se preparan para el crecimiento. Trata de dormir entre 8 y 10 horas por noche y crea una rutina de sueño regular. Además, entrena entre 3 y 5 días a la semana para permitir que tus músculos descansen y crezcan. Ya tienes todos los trucos y consejos que necesitas para conseguir esa masa muscular que siempre has querido. ¿Qué te pareció esta información? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte para más contenido en nuestro canal.